Lo conseguido por las clases explotadas, resumido de alguna manera en lo conocido como derechos humanos, está precedido del sacrificio consciente de miles de vidas. No importa si bajo las balas, en campos de concentración, cárceles o la tortura. No hay duda, la Carta de Derechos que hoy resume estas luchas es el fluido de un río de sangre, el de la dignidad, valentía, integridad, defensa del bien común y esfuerzo. Peter Beery en su ensayo La dignidad humana subraya. No carece de dignidad aquel que fracasa en la autonomía porque le falta la visión de conjunto del pensamiento y tropieza. Uno puede equivocar el camino y perderse, puede estar demasiado exigido. Esto no entierra la dignidad. Se pierde solo cuando se pierde de vista la autonomía como criterio o falta desde el principio. No es indigno el esfuerzo fracasado, sino el esfuerzo ausente. Muchas han sido las batallas por la dignidad. Pocos recuerdan que el derecho de huelga y mejora en las condiciones de trabajo viene precedido de represión, matanzas, despidos y muertes. Su práctica no ha sido concesión de los empresarios quienes ejercen la violencia para criminalizar su ejercicio. Sirva de ejemplo la huelga en Egipto faraónico mientras gobernaba Ramsés III. Corría el año 1152 antes de nuestra era. Los artesanos empleados en el Valle de los Reyes denunciaron corrupción, castigos e impago de salarios. Eran escultores, pintores, escribas y albañiles. Así se manifestaron. ¿Tenemos hambre? Han pasado 18 días de este mes. ¿Hemos venido aquí empujados por el hambre y la sed? No tenemos vestidos, ni grasas, ni pescados, ni legumbres. Ocuparon templos, hicieron sentadas y construyeron una plataforma reivindicativa y triunfaron. En Colombia, la huelga de las Bananeras, allá por 1928 y sus centenares de fusilados y perseguidos, marcó consello indeleble a la oligarquía criolla y su carácter violento, antidemocrático, además de su comportamiento servil frente al imperio dominante. Otras muchas huelgas reprimidas, otras muchas familias arrinconadas por las necesidades sin salario suficiente para cubrirlas, recordarán una y otra vez ese carácter antinacional. También trae a la memoria su carácter violento, la masacre de 14 estudiantes, el 9 de junio de 1954, como la persecución de cualquier voz opositora que alcance eco. Llámese Jorge Eliezer Gaitán o décadas después, Carlos Pizarro o Bernardo Jaramillo. Carácter violento extendido a su renuncia a perdonar a quien lo haya enfrentado con las armas, como lo recuerda el asesinato de Guadalupe Salcedo, así como numerosos excombatientes de guerrillas desmovilizadas. Con especial foco la persecución que pesa sobre los ex FARC. Luchas por justicia, libertad, vida sin opresión. Recordar igualmente la lucha de los esclavos por su libertad, llena de heroísmo y dignidad. Una en particular ha pasado la historia. La de Espartaco, quien juró nunca volver a servir a Roma. Huyó con menos de 200 compañeros y forjó un ejército de 60.000 combatientes. Ganó batallas como Vesubio. Luego vino la derrota. Sin embargo, el miedo de la plutocracia obligó a mejorar las condiciones de vida de los esclavos. Su cadáver nunca fallado. En Haití, la rebelión de los esclavos fue el inicio del movimiento emancipador en América Latina. Toussaint Louboutin o Jane Jackets de Salines fueron sus líderes. Las luchas por los derechos civiles de la población afroestadounidense o contra la apartheid en Sudáfrica están asociadas a Martin Luther King y Mandela. En Nicaragua, el general de hombres libres, Augusto César Sandino, se enfrentó a la invasión estadounidense. En el siglo XX, la chilena Gabriela Mistral, la cubana Aide Santamaría, las Madres de la Plaza de Mayo, la comandanta Ramona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la literata chilena Mónica Echeverría, cuya lucha contra la dictadura es digna de ser reseñada. En este siglo, las luchas por la dignidad persisten. Las justas, aquellas inevitables que tienen en el horizonte los derechos humanos, la justicia social, la igualdad, denunciar el machismo y el patriarcado, demandar tierra para quien la trabaja, así como otro modelo económico y social y con este, un ambiente sano. Todas, sin excepción, beben de quien ha regado el camino de la dignidad. La dignidad entendida como decisión de actuar, la dignidad como manera de entender la vida. ¿Acaso no es este el mensaje del Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Hablamos con nosotros mismos, miramos hacia adentro y miramos nuestra historia. Y vimos, hermanos, que era dignidad todo lo que teníamos. Vimos que era grande la vergüenza de haberla olvidado. Y nos dimos cuenta así que era la dignidad fundamental para que los hombres fueran otra vez hombres. Lo poco y nada que se ha ganado, que en perspectiva es mucho, está sembrado de dignidad, de la cual carecen las plutocracias indignas y cobardes que matan y asesinan. En las últimas décadas asistimos a las batallas contra los megaproyectos, contra el neoliberalismo. Son luchas por la dignidad, luchas en las cuales decenas de dirigentes sociales y comunitarios, como defensores de derechos humanos, han perdido la vida en Colombia, un país donde todo reclamo es marcado en el índex de la clase dirigente, que no acepta una comunidad de pie. En América Latina, en Honduras en particular, la acción persistente de Berta Cáceres no fue aceptada por el gran capital. En México, Chile, Argentina, son decenas los que podríamos traer a la memoria. En estos y otros países de la región, las mujeres movilizadas por igualdad plena y no simbólica, así como otros derechos, recuerdan que la dignidad no se ha perdido, como tampoco la han perdido los jóvenes y estudiantes. Unas y otros riegan con su esfuerzo, valentía y sangre el camino de la dignidad. En varios de estos países, con Colombia a la cabeza, el poder esconde sus designios tras fuerzas paramilitares y otro tipo de estructuras armadas que protegen sus intereses, pese a lo cual no han logrado su objetivo de humillar, denigrar y destruir la lucha por la dignidad y una vida plena. Déjenos sus comentarios y haga parte de nuestro refuerzo contra la desinformación.